¿Te imaginas hacer uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX y que se lo atribuyan a otro? No porque no hayas hecho nada, no. Tú pusiste la clave teórica, tú hiciste los cálculos, tú comprendiste lo que nadie más entendía. Pero eras mujer y además judía. Así que nada, el Nobel fue para él. Esta es la historia de Lise Meitner y lo que estás a punto de descubrir no solo te va a indignar, te va a fascinar. Porque gracias a Meitner hoy entendemos qué es lo que ocurre cuando un átomo se rompe, literalmente. Cuando el núcleo de un elemento pesado se parte en dos, liberando una enorme cantidad de energía. La base de la energía nuclear. Y sí, también de la bomba atómica. Pero el descubrimiento no fue hecho por un solo hombre ni por un solo país. Fue el resultado de años de trabajo, de ideas compartidas, de colaboraciones y también de silencios forzados. Hoy te voy a contar cómo una de las mentes más brillantes de la física del siglo XX fue excluida del premio más prestigioso. Y por qué su legado científico es aún más relevante hoy que nunca. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Lise Meitner nació en Viena en 1878, en una época en la que las mujeres tenían que luchar incluso por el derecho a aprender, en el imperio austro-húngaro. Las universidades estaban vetadas para ellas. Ninguna mujer podía matricularse, ni asistir a las clases, ni presentarse a los exámenes. La educación superior era territorio masculino, reservado, cerrado. Pero Lise tenía otra idea en mente. Desde muy joven mostró un talento descomunal para la física y las matemáticas. A los ocho años ya resolvía problemas que dejaban perplejos a sus profesores. Y aunque tuvo que conformarse con una educación secundaria limitada, porque tampoco había institutos científicos femeninos. No se rindió. Estudió por su cuenta, con libros prestados, con ayuda de tutores, con una disciplina casi obsesiva. A los 23 años, cuando por fin se permitió a las mujeres presentarse al examen de acceso universitario, fue una de las primeras en hacerlo. Y aprobó, claro. Pero no solo eso. Consiguió un permiso especial para asistir a las clases de física y matemáticas en la Universidad de Viena. Era la única mujer en un aula llena de hombres. La única. Día tras día. Sin apoyo. Sin referentes. Sin voz. Y aún así, destacó. A los 28 años, en 1906, se doctoró en física, convirtiéndose en la segunda mujer en lograrlo en esa universidad. Su tesis trató sobre la conductividad térmica de los sólidos, tema muy complejo incluso hoy, y fue supervisada por Ludwig Boltzmann, uno de los padres de la física estadística. Boltzmann no solo fue su profesor, fue también su primer gran aliado. Alguien que, en un entorno profundamente machista, reconoció el talento de Meitner y le animó a seguir, a seguir así. Porque fue él quien la convenció de que la física necesitaba más cabezas como la suya. Y vaya si tenía razón. Y eso era solo el comienzo. En 1907, se mudó a Berlín para trabajar con Max Planck, el padre de la teoría cuántica, uno de los gigantes de la física moderna. Planck no solía aceptar mujeres en sus seminarios, pero hizo una excepción con Meitner y nunca se arrepintió. Allí también conoció a Otto Ann, un joven químico con talento natural para el trabajo experimental. La conexión fue inmediata. Meitner y Ann comenzaron una colaboración científica que duraría más de 30 años. Ella se especializó en física nuclear, aportando el enfoque teórico y la capacidad de interpretar los resultados. Y él se dedicó a la química experimental, manipulando los elementos radiactivos en el laboratorio. Y juntos formaban un tándem perfecto, una mente brillante que pensaba y otra que ejecutaba con precisión. Eran inseparables, hasta que el mundo y la política los separó. De hecho, fueron ellos quienes descubrieron un nuevo elemento, el protactinio, en 1918. Pero el gran hallazgo vendría años después. Durante los años 30, los científicos intentaban entender qué pasaba cuando bombardeaban átomos pesados, como el uranio con neutrones. ¿Se volvían más pesados? ¿Se transformaban en elementos transuránicos? ¿O en otra cosa? Por aquella época, Otto Ann ya no trabajaba solo. A su lado estaba Fritz Strassmann, un joven químico alemán que se había sumado al equipo, tras negarse públicamente a unirse al partido nazi. Esa decisión lo marginó académicamente, pero también lo acercó a científicos que, como él, creían en la ética por encima de la política. Strassmann era meticuloso, brillante y tenía un gran dominio de las técnicas analíticas. Y gracias a su pericia, el equipo podía detectar incluso las mínimas trazas de elementos químicos en muestras altamente radiactivas. Junto a Ann, formaban un dúo experimental muy sólido. Uno tenía la experiencia y el reconocimiento, el otro la precisión y el coraje de cuestionar resultados. Y fue así que en Berlín, Ann y Strassmann continuaron con los experimentos bombardeando núcleos de uranio con neutrones, en busca de elementos más pesados. La idea era clara. Al añadir neutrones al núcleo del uranio, esperaban obtener elementos transuránicos, es decir, más allá del número atómico 92. Una búsqueda intensa y cada vez más influida por la tensión política del momento. Pero en lugar de elementos más pesados, detectaron algo totalmente inesperado. Algo que desafiaría todas las teorías químicas del momento. Y además era una carrera científica silenciosa, con la presión política creciendo cada día. Mientras tanto, Lise Meitner, desde el otro lado de la frontera, exiliada en Suecia, analizaba los datos que ellos lograban extraer en el laboratorio. Y es que en 1938, Meitner tuvo que abandonar Alemania de forma apresurada y casi clandestina. El régimen nazi ya no solo la discriminaba directamente, la prohibía investigar. Como judía, había sido expulsada de su puesto en el Instituto Kaiser Willem. Las leyes de Nuremberg la despojaron de su nacionalidad, de sus derechos civiles y de su vida científica. Y tuvo que salir por Austria poco antes del Anschluss, la anexión del país del Tercer Reich, en marzo de 1938. Y a partir de ese momento, los nazis impusieron sus leyes antisemitas, también en suelo austríaco. Y la situación para los judíos se volvió aún más desesperada. Lise sabía que si no huía, estaría atrapada. Y con la ayuda de colegas, que arriesgaron muchísimo por ella, logró cruzar a pie la frontera hacia los Países Bajos. Dejaba atrás su vida entera, su laboratorio, sus cuadernos, sus libretas llenas de anotaciones, sus instrumentos. Y también a Otoán. Pero la ciencia no entiende de fronteras. Y el vínculo con Anne, aunque tenso, desigual y cada vez más condicionado por el miedo, continuó. Anne seguía compartiendo resultados con Meitner, enviándole cartas discretas, sin firmas, sin demasiadas palabras comprometedoras. Temía que cualquier comunicación con una judía en el exilio pudiera poner en peligro su carrera o su libertad. Las cartas pasaban por colegas, por mediadores, por rutas indirectas. Y sin embargo, uno de sus intercambios cambió la historia de la ciencia para siempre. En diciembre de 1938, Anne le escribió una carta clave. Habían bombardeado uranio con neutrones, esperando encontrar elementos más pesados. Pero, sorpresa, había aparecido bario, un elemento mucho más ligero. Algo no cuadraba. ¿Cómo podía ver bario si se partía un núcleo tan grande como el del uranio? Meitner recibió sus resultados ya en Suecia. Y entonces, junto a su sobrino, Otto, que también era físico, se sentó a pensar. Se fueron a caminar por el bosque. Y allí, en la nieve, lo comprendieron. El núcleo del átomo se había partido. No era una transformación química, era una fisión nuclear. Sí, una fisión nuclear. El núcleo del uranio se dividía en dos núcleos más pequeños, liberando una inmensa cantidad de energía. Justo como predecía la fórmula de Einstein, E es igual a mc al cuadrado. Y Frisch y Mayner publicaron su artículo en Nesher en enero de 1939. Y fueron los primeros en explicar el fenómeno teóricamente. ¿Por qué ocurría? ¿Cuánta energía se liberaba? ¿Y qué implicaciones podía tener? Habían dado la explicación física de lo que Ann había observado en su laboratorio. Y esto es crucial. Ann había visto los productos, pero no sabía interpretarlos. Fue Mayner quien entendió que se trataba de fisión nuclear. ¿Y sabes qué pasó cinco años después? Pues en 1949, Otto Ann recibió el premio Nobel de Química por el descubrimiento de la fisión nuclear. Ni menciona a Mayner, ni a Frisch, ni siquiera al concepto físico de fisión. Solo se premió el hallazgo químico, ignorando por completo la interpretación física. Años más tarde, Ann diría que sentía que Lise también lo merecía, pero nunca hizo nada por compartir el premio. Nunca propuso que se le añadiera. ¿Y el comité Nobel? Bueno, los archivos muestran que sabían de la participación de Mayner, pero decidieron ignorarla. ¿Por qué era mujer? ¿Por qué era judía? ¿Por qué estaba fuera de Alemania? Y no era conveniente. No lo sabemos con certeza. Pero como dijo la historiadora Ruth Lewinstein, la omisión de Mayner fue deliberada. Y no fue ignorancia, fue decisión. Eso sí, la comunidad científica con los años ha ido corrigiendo ese error. En 1997 se nombró un elemento en su honor, el Maynerio, el número atómico 109. Y en 2024, la Sociedad Americana de Química premió de forma póstuma el artículo que Fritz y Mayner escribieron en Nature como una de las publicaciones más influyentes de la historia nuclear. Y es que sin esa interpretación teórica, la fisión habría quedado como un fenómeno raro de laboratorio. Fue Mayner quien dio el paso de entenderlo y, por tanto, de abrir la puerta a todo lo que vendría después, reactores, bombas, energía atómica. Pero claro, la historia no termina ahí. Porque mientras Mayner entendía la fisión, el mundo se preparaba para usarla como arma. En Estados Unidos, en 1939, apenas unas semanas después de la publicación de su artículo, se empezó a trabajar en secreto en lo que acabaría siendo el Proyecto Manhattan, el desarrollo de la bomba atómica. Y aunque Lise Mayner no participó en ese proyecto ni contribuyó al desarrollo del armamento nuclear, su descubrimiento fue fundamental. Sin su interpretación, no habría habido reacción en cadena, ni cálculo de energía, ni posibilidad de crear una bomba basada en fisión. De hecho, cuando se enteró de Hiroshima, Mayner se sintió profundamente consternada. En una entrevista posterior diría, nunca quise que esto se usara para la guerra. Todo lo que hicimos fue ciencia, ciencia pura. Y aquí es donde entra el dilema que aún hoy seguimos debatiendo. ¿Hasta qué punto un científico es responsable del uso que se hace de su descubrimiento? Lise Mayner eligió no participar, a pesar de ser presionada por algunos colegas y sabiendo que su conocimiento era valioso. Pero se mantuvo firme, nunca trabajó en armas, nunca se unió al Proyecto Manhattan. Y por eso, algunos la han llamado la madre de la bomba atómica, que nunca quiso ser madre. Pero si algo demuestra su historia es que la ciencia es profundamente humana. Está hecha por personas en contextos sociales, políticos, con miedos, con prejuicios, con valentía y a veces con injusticia. Porque Lise Mayner no solo fue excluida del Nobel, también fue silenciada en su tiempo. Cuando volvió a Alemania después de la guerra, muchos la evitaban. Algunos colegas temían reconocer su mérito por no incomodar a Anne y otros simplemente. Preferían no reabrir ese capítulo. Pero ella nunca se consideró una víctima. Siguió trabajando, enseñando, publicando. Siguió creyendo en la ciencia como una fuerza de progreso. Y aunque el reconocimiento llegó tarde, llegó con fuerza. Y hoy su nombre está en calles, en escuelas, en institutos de investigación. Y como he dicho, el elemento Maynerio es un homenaje permanente. Y su historia ha sido recuperada por historiadores, científicos, documentales y libros. De hecho, en 2024, varios artículos científicos volvieron a poner en el centro su figura, especialmente aquel publicado en la Sociedad Química Americana, donde se reconocía explícitamente el rol central de Mayner en el descubrimiento de la fisión. Y se criticaba abiertamente la decisión del Comité Nobel de ignorarla. Y esto es importante, porque no se trata solo de justicia histórica. Se trata de entender cómo se construye la ciencia. Porque si solo premiamos a quien da la cara en el experimento final, pero no a quien lo interpreta, o quien lo explica, o quien pone el marco teórico, entonces estamos borrando una parte esencial del proceso científico. El caso de Maynerio es también un ejemplo del llamado efecto Matilda. Ese fenómeno, por el cual los logros de las mujeres científicas han sido sistemáticamente atribuidos a sus colegas hombres. Como os he enseñado en varios vídeos, pasó con Rosalind Franklin y la estructura del ADN, que por cierto, tengo un vídeo súper interesante en el canal. También pasó con Jocelyn Bell Bernal y los púlsares. Y pasó de forma sangrante con Lise Mayner y la fisión nuclear. Y por eso su historia importa. Porque no es solo la historia de un descubrimiento, es la historia de una mente brillante que pese a todos los obstáculos, género, religión, guerra, exilio, no dejó de pensar, no dejó de buscar, no dejó de hacer ciencia. Y ahora, tal vez, la próxima vez que veas una central nuclear o escuches hablar de radiactividad o te encuentres con el símbolo del átomo, recuerdes que hubo una mujer que, con lápiz y papel, en pleno exilio, entendió cómo se rompía el núcleo de un átomo y cómo esa ruptura podía cambiar el mundo. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por una de las historias más fascinantes y más injustas de la ciencia moderna? Déjanos tu comentario. ¿Conocías a Lise Mayner antes de este vídeo? ¿Qué opinas sobre el reparto del Nobel? Dale un buen me gusta si te ha gustado este vídeo. Compártelo para que más gente conozca de esta historia. Y no olvides suscribirte. Y si quieres más ciencia o más historia, me puedes seguir en Instagram. Os dejo por aquí, acá arriba, jjpregoTV. Y recuerda, como siempre decimos aquí en Ciencias de la Ciencia, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!